¡HORRIBLE! Así fue mi primera partida en la GO Battle League ¡Hey players! ¿Qué tal? El día de hoy les voy a mostrar mis 5 primeras partidas en la que utilicé a Binazor Oscuro con hoja afilada ¡Sí players! Con hoja afilada La idea era aprovecharse de esta bonificación de daño junto a un ataque que hacía muchísimo, muchísimo daño Básicamente hacer un daño explosivo y pues estuve viendo por ahí que a Guiardos a los Pokémon tipo Hada y en general a otros Pokémon de tipo Lucha les podía hacer daño neutral Así que no estaba nada mal El problema pasó cuando tuve que utilizar mis polvos estelares para llevarlo a 2500 y al final decidí llevarlo solo a 2300 y tantos porque si no, igual me quedaba sin polvos Y díganme con sinceridad ¿Quién puede vivir sin polvos? ¡Nadie! Así que espero que lo disfruten Fueron 5 batallas espectaculares En 4 ganamos Lid En una nos ganaron Lid Y aún así ganamos Oh y por cierto, quiero agradecer a todos los players que me han enviado sus partidas a mi correo lonzoplace arroba gmail.com En serio los estoy revisando y estarán saliendo en un siguiente video Y ahora sí, ¡vamos! Y nos vamos por la primera batalla utilizando a Binazor Oscuro con hoja afilada y sin planta feroz La idea era utilizar un Pokémon que haga muchísimo daño básico pero que sea oscuro para poder potenciar más este daño Acá lo interesante es de que llegamos a tener a un Pokémon como este Binazor con unas debilidades bastante marcadas y para eso traje a un Snorlax un Pokémon que puede aguantar lo que sea mientras no sea un ataque de tipo lucha y que puede darle bastante daño y bastante pelea a otros Pokémon como en este caso al Scizor Así que lo genial es de que este Snorlax va a poder llevarse el encuentro de Scizor únicamente a golpe cuerpo y si no con puro lengüetazo Lo único malo es de que la ataca y pues por eso players no juegan sus partidas al principio porque si no se llevan un lag ha sido horrible El punto es que al final pues termina lanzando el golpe cuerpo pero sobre el Gyarados así que bueno buena para mí y mala para mí porque este Snorlax pues al final se quedó sin energía pero sale el Binazor para poder aguantar y testear la resistencia del Binazor contra el Aquacola una Aquacola que hace muchísimo daño y que con los justitos logra aguantar y zafarse del Gyarados Con lo justo también llegamos a lanzar la Bomb Lodo contra ese Scizor que no triggería ni un escudo yo creo que ya se daba cuenta que no teníamos plantaferos pero en fin vamos a ver sacamos el Snorlax justamente para aguantar todo ese daño todo lo que había cargado y después entrar con el Gengar para poder farmearnos a ese Scizor y llevarnos un poco de energía para el siguiente Pokémon sale Hariyama Shiny players Hariyama Shiny el equipo completo del oponente era Shiny no saben lo genial que fue en ese momento y lo horrible que fue saber de que se estaba laggeando yo digo bueno capaz este cuerpo pesado vamos a escudarlo pero no era puño dinámico o sea no hubiera hecho absolutamente nada de daño llegamos con lo justo en hacer la bola sombra players y con esto nos llevamos la primera partida utilizando a este espectacular Binazor oscuro para esta siguiente partida paso una desgracia players los servidores siguen horribles comenzamos bastante bien pero si se dan cuenta todavía ni siquiera entramos al combate que ya me está contando en fin vamos a darle a este Kindra un montón de daño o sea literalmente este Binazor está haciéndose la partida del principio hasta que le gana todos los Pokémon de tipo agua y nadie nadie es capaz de ganarle me tiró un enfado yo digo excelente lo cubrimos y nos terminamos llevando a este Kindra de encuentro players acá viéndolo espantoso y es que sale un Empolion un Empolion que se vuelve a salir porque como les digo hay demasiado la y yo trato de llegar a cualquier ataque a la bomba lo que sea no sale así de simple no sale Niantic devuélveme mi partida que estaba más que ganada y van a ver por qué ok sacamos al Snorlax pasamos la página decimos vamos a llegar al terremoto y a ver qué tal me saca un Hidrocañón que me vuela la mitad de la vida en la Liga Master no pasa eso pero como estamos en Ultra pues igual y sí ya casi llegamos al segundo terremoto pero él termina llegando antes a un segundo Hidrocañón fuerza un escudo más mío y me cambia al Binazol yo acá digo ok vamos a meterle golpe al cuerpo capaz por ahí se escuda le volamos a un escudo y no, no se escuda yo digo no pasa nada igual sacamos a Gengar que se lo está haciendo puros básicos players el Garro Umbria rotísimo que se lo está llevando de encuentro la Planta Feroz que no es suficiente porque somos también tipo veneno sacamos un Puño Sombra Puño Sombra que ahora sí va a triggerar un escudito porque si no se cae este Binazol y players que con lo justito llegamos a un siguiente Puño Sombra ganándole a este Binazol Shiny ¿qué significa esto? que ya no hubiera tenido escudos si es que el A nos atacaba bueno si no es que no nos atacaba el A antes acá con lo justito llegamos a sacar un golpe cuerpo pero como tenía un escudo pues no era suficiente para poder ganarle a este Empoleon y por eso digo que esta batalla estaba más que ganada mira tú que ahí nomás ahí nomás estamos y encima me llamas y encima me llaman a la mitad de la partida no puede ser pero no pasa nada lo contamos como victoria porque igual estuvo muy cerquita para la siguiente partida nos vamos contra una entrenadora que va llevando un Gyarados nuevamente pero este Gyarados decide quedarse acá viene lo interesante y es que como se queda yo digo ok vamos a ver la resistencia de nuestro Binazol seguramente esto también va a ser una Coca-Cola la mayoría de Gyarados en estas partidas va a tener a Coca-Cola justamente para poder baitear y con lo justito el Gyarados llega a ganar players nota mental ya sé que se habrán dado cuenta pero igual mi Binazol no está fuleadito porque no me alcanzaron los polvos es algo que yo necesitaba guardarme para un siguiente Pokémon que quería testear me saca al Clefable le volamos un escudo y GG players ya estamos en igualdad de condiciones salimos con el Snorlax felizmente ya ganamos lead hay un Pokémon menos Snorlax que va a aguantar un montón le sacamos un golpe cuerpo este golpe cuerpo que va a bajarle la mitad de la vida mira mira boom mitad de vida listo me cambio de Pokémon saca el Polirop yo le cambio automáticamente a Gengar Gengar que tiene que llegar a Bola Sombra para one shotearte este Polirop yo digo díganme lo que quieras ha lanzado demasiado rápido es un puño dinámico excelente igual si hubiera sido un puño de hielo hubiera sido más poderoso players y ahora lo van a ver un puño de hielo si que le vuela mucha vida oh mira cuánto daño solamente porque Gengar tiene mucho ataque pero no mucha defensa va a lanzar la Bola Sombra Bola Sombra que encaja players encaja nos llevamos el último escudo con este Gengar puño Sombra sobre la Clefable y después bueno hasta que lo lance y después me llaman de nuevo que no me lo creo este fue el día que me llamaban todo el tiempo pero no pasa nada porque con lo justito llegamos a lanzar el cuerpo pesado y con eso nos llevamos la victoria llevemos 2 a 1 ganando el lead con este Binazor Oscuro para esta siguiente partida se vuelve más interesante porque nos vamos contra un Gran Bull Shiny players casi todos los equipos a los que me he enfrentado tienen un Shiny inclusive mi equipo lo tiene es un Gengar Shiny acá sale el Gran Bull con el herido que tiene que cargar o Trituraro o Bocajarro o yo que sé Carantoña pero ninguno de esos es suficiente para ganarme es más me lo bajo a puras hojas afiladas acá sale el Snorlax y yo digo le tiramos bomba al lodo no importa van a ver que triggeríamos un escudo porque él creía que era planta feroz y la planta feroz sí que lo dejaba la mitad de vida acá yo me la pienso un poco pero al final digo no vamos a dejarlo caer tenemos a la Snorlax detrás nuestro Snorlax que tiene mucha vida tiene más escudos esa Capaz y sí le ganamos y lo más seguro es que detrás también tenga un Swampert así que por un lado como que quería guardarme los escudos porque Swampert spamea muchísimo y por otro quería pues saber qué tanto podíamos ganarle con nuestras Snorlax al suyo porque recuerden que igual él está bien cargadito y yo pues para poder ganarle necesito tirarle al menos dos golpe cuerpo no hay chance acá va a tirar un golpe cuerpo adicional me va a dejar a mitad de vida y yo estaba pensando a ver le tiro un golpe cuerpo y después cambio a Gengar lo farmeo me como un golpe cuerpo con Gengar igual no es muy eficaz me cambia él y cuando me cambia él yo digo ok esto ya me lo esperaba es un Swampert voy a seguir farmeando y farmeando y farmeando o sea voy a seguir pegando 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 cargando mi energía hasta que me lance un hidrocañón e inclusive luego de que me lance el hidrocañón una garrita más para poder sacarle un puño sombra lo baiteamos muy pero muy bien y acá digo bueno le tenemos otro puño sombra ¿por qué? porque mi intención era llevarme a este Swampert con puros básicos acá yo me escudo obviamente porque la idea como les digo es llevarme al menos un puño sombra contra este Snorlax estaba ahí nomás estaba ahí nomás pero el Swampert llega a un hidrocañón adicional y se lleva a mi Gengar Gengar que va a caer me quemó automáticamente a su Snorlax yo le tiro ese cuerpo pesado y creo que por prioridad nos lo llevamos aún así no perdía si es que me tiraba el cuerpo pesado antes y llega el Swampert a rendir respeto contra mi Snorlax para la última partida nos vamos contra un entrenador que va llevando Scyzor de Elite a casi fail total tuve que cambiar automáticamente a mi Gengar cambié a Gengar porque yo sabía que si me metía al Swampert pues yo ya iba a llegar con un poco de ventaja de energía y en el mejor de los casos pues le metía bola sombra y encajaba y encajaba así es como se ganan los combates players acá yo digo bueno escudito porque con esto ganamos la prioridad del cambio y con eso pues ya no tenemos al Binazor con el Scyzor por lo menos va a ser algo pero no contra el Scyzor cuando me saca Scyzor de nuevo digo jejeje vamos a ver si encajamos la segunda bola sombra contra este Scyzor al final y no no pasa nada le habíamos ganado prioridad este Scyzor ya había lanzado ataque decido no escudarme porque ya era demasiado este Gengar ya hizo su trabajo y vamos a entrar ahora si con el Snorlax Snorlax que tiene todas las de ganar acá porque el Scyzor no tiene nada que me pudiera hacer lo suficientemente daño para ganarme acá lo interesante es de que lanza un Cabeza de Hierro yo digo oh la mitad de la vida bueno no pasa nada llegamos al cuerpo al golpe panza la panza loca que tiene que ganarle y le iba a cambiar automáticamente pero me saca Charizard de 5 combates 4 ganarle y al final el último me saca Charizard no pasa nada llegamos a romperle el escudo yo digo excelente y acá nomás cambiamos al Binazor como tenemos todavía un escudito acá yo decidí utilizarlo porque dije bueno capaz el Binazor hace algo más capaz es un anillo y no salíamos ganando pero no decide lanzar el Garra Dragón me baiteó muy bien y lanza el anillo y no sobre el Binazor comiéndose instantáneamente no hizo nada el Binazor lo bueno es que sale el Snorlax para comerse el Charizard y con un justito llega al cuerpo panza al golpe panza para poder llevarse la partida y con esto un espectacular 4 a 1 que en serio yo lo cuento como 5 a 1 yo lo cuento como 5 a 0 o sea no es justo que el Ajme haya quitado esa victoria estaba más que ganado si es que le agraba lanzar un ataque cargado solo tenía que lanzar uno le volaba el escudo y GG creo que al final logramos el objetivo que básicamente era que el Binazor lanzara baja filada sobre los Pokémon Ticuagua no nos encontramos con un Swamp pero hubiera sido excelente ver como le bajaba la vida pero más que seguro que en las siguientes si players reúnen sus polvos porque se viene Machamp en la Liga Ultra con Tajo Cruzado y con Avalancha bueno en realidad los polvos no que necesito un MT cargado para cambiarle cuerpo pesado a Avalancha habrá que recorrer a la vieja y confiable incursión chao